El cuerpo de bomberos recibió una llamada de los vecinos por alerta de incendio. Lastimosamente el fuego ya estaba muy avanzado, razón por la cual se les hizo imposible recuperar la mayoría de los bienes. La vivienda quedó comprometida en un casi 75% de sus estructuras, donde hubo pérdida de enseres en un casi 95%, dos habitaciones afectadas. Gracias a Dios en el momento del incendio no había menores ni había personas dentro de la vivienda. Las posibles causas de dicho incendio, según las evidencias que se encontraron en el sitio, fue causada por un cortocircuito que se presentó y la congregación por el material combustible que se encontraba en la vivienda fue bastante inflamable y rápido. De la noche a la mañana, esta familia lo perdió todo, quedando en la calle. Por suerte la administración y los bomberos gestionaron un hospedaje temporal. Sin embargo, este es el momento en el que siguen contando con enormes necesidades respecto a la alimentación, ropa y una estadía segura. Logramos conseguir la casa y ahí van a estar durante tres meses. El primer mes lo va a subsidiar el cuerpo de bomberos y los dos meses restantes la administración municipal. Sería irresponsable que la Secretaría de Planeación diera un concepto de si es o no habitable dicha vivienda, porque eso lo debe dar un patólogo en edificación, que es un profesional que tiene unos estudios más avanzados para evaluar el siniestro de la misma y conceptuar en si se puede o no se puede repotenciar para que pueda ser habitada. No, lo único que yo deseo es que de pronto me colaboraran y que me organizaran el modo para yo poder tener de entrada. Se aclara que esta familia cuenta con un adulto mayor, una mujer en estado de gestación y tres menores de seis, tres y dos años. Pues si se quiere contribuir a darles una mano, solicitan que lo hagan llamando a los números que aparecen en pantalla o acercándose al cuerpo de bomberos o a la oficina del canal Aopur Televisión.